A orillas del río Bravo Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Masamoros del recuerdo, nunca te podré olvidar Y matamoros del alma, nunca te podré olvidar Masamoros a Maulipas, nunca te podré olvidar Masamoros del recuerdo Nunca se puede olvidar más amor de mi alma Nunca se puede olvidar más amor de mi alma Nunca se puede olvidar más amor de yo puerto Nunca se puede olvidar más amor de mi alma Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Tanto más en mi corazón Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer 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 Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan infeliz, con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa De esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Contigo si no quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Y nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Y me crié sobre tus playas nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca se puede olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se puede olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca se puede olvidar Y matamonos del alma, nunca se puede olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se puede olvidar Matamonos del recuerdo, nunca se puede olvidar Matamonos de mi alma, nunca se puede olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se puede olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca se puede olvidar Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad Música ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero eso en vano empeño Que yo te olvide a ti Música ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo! ¡Por Dios que sí! Música ¡Ja, ja, 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 ja! Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así, niña hechicera Un día dijiste adiós Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo presionza morena Que ya me quiero casar Contigo presionza mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa De esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.